...de haber recibido el reconocimiento tanto del Presidente de la Cámara de Diputados, del municipio, como también así del Consejo Deliberante, en este caso, en la persona del señor Tomás Salvador Rodríguez. Nos gustaría escuchar unas palabras de quien es el homenajeado y a quien está esperando la prensa para su pueblo. Por favor. Bueno, imagínense la devoción de estar acá, escuchar tan hermosas palabras, de recibir mis pasos orativos tan hermosos. Y no puedo menos desprezar en los queridos amigos desaparecidos por la dictadura. Un rojo con vos. Recuerdo nuestra despedida siempre. Un patulón. Con el cual trabajamos juntos en la Reacción Mundial y en muchos años. Y un aroeloconti. ¿Qué no venía? Un hombre del Delta. Cuando hablábamos yo le veía en los ojos pasar el río Paraná y las islas del Delta. Porque no podía estar sin hablar de las islas del Delta. ¿Y cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Ellos sí que merecían todo eso. Merecen el recuerdo. Y sí, y sí, y sí lo recordamos. He estado en muchos actos recordando su memoria. Bueno, estar aquí también, en Salta, la querida provincia. Tantos años, recuerdo que vi en la primera vez como adolescente para ver todo este pensaje. Los hermosos días que pasamos. Y seguimos la lucha. No hay otra. Seguimos. Porque siempre sostengo que mientras haya vías miserias, no hay una verdadera democracia. No hay una verdadera democracia mientras tengamos niños con hambre. Y no hay una verdadera democracia mientras tengamos gente sin trabajo. Hemos dado un paso importante. Hemos dado un paso importante. Mandar presos a los autores de los crímenes del Estado. Yo pasé, cuando me hizo 17 años, hace 13 dictadores militares. Todos pudieron en la cama de sus residencias, cobrando sueldos de general. Y esta es la primera vez que pude ver a un dictador, el de la desaparición de personas que murieron en una cárcel común. Y estamos ya, con un nuevo ritmo. Llegamos adelante en ese sentido. Y muy bien, podríamos hablar tanto de toda nuestra historia. Y hoy, si me permiten, no sé si ya lo puedo decir el programa. Voy a dar un repaso muy, muy, muy ligero a nuestra historia. Justamente he escrito un libro con otros historiadores profundos, buscando la verdad histórica. Y hablamos de los genocidios que sufrieron los pueblos originarios. Es increíble. Esos hombres de mayo. Un Mariano Moreno. Un Marajos y Castelli. Un Manuel Bellano. Las disposiciones que tomaron inmediatamente de la Revolución de 1810 por los pueblos originarios. Al llegar al Paraguay, Manuel Bellano produce un decreto por el cual dice textualmente. A partir de hoy, se devolverán todas las propiedades de tierra a los pueblos originarios que les fueron robadas por los conquistadores españoles. A partir de ese momento van a gozar exactamente de los mismos derechos y de los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos, hemos tenido la suerte de nacer en este territorio. Juan José Castelli, cuando llega al Alto Perú. Exactamente lo mismo. Se devolverán los derechos en las propiedades que les han sido robadas por los españoles. Y también, exactamente igual, es decirle igualar ante la ley. Y no hablemos de Mariano Moreno con su tesis doctoral, dedicada a los pueblos originarios. ¿Qué nos pasó a los argentinos después? Yo encontré en el Archivo Federal de la Nación el contrato de Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino, por el cual lo contrata al coronel europeo Federico Raúl. Increíble, hay que leerlo 20 veces, si no, no lo puede creer. Se contrata textual, se contrata al poder europeo Federico Raúl para exterminar a los idios ranqueles. Rivadavia no se toma ni siquiera el trabajo, ni poner por qué hay que exterminar a los idios ranqueles. Si después, muchos de ustedes habrán leído el libro, el autor, una excursión a los señores ranqueles, donde señala las virtudes de los ranqueles, y más, tiene una frase que lo dice todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeos. Y hay que leer, están los partes militares de ese coronel europeo que viene a exterminar a los indios ranqueles. Textual, en el primer comunicado dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles, occidental y cristiano, el militar. Yo no lo podía creer, ¿cómo? Para ahorrar balas. Y Galván ni siquiera se toma el trabajo de por qué lo hay que degollar a los indios ranqueles. No, hay que degollarlos y nada más. Bueno, sería muy largo comentar cada uno de los comunicados del coronel Rauch, firmados por Rivadavia también, para que esperan la frecuencia. Pero Rauch se la va a pagar muy caro. Un indio llamado Arbolito, le decían Arbolito porque tenía el pelo muy largo y desde lejos los soldados veían y dice, ahí está de nuevo Arbolito espiándonos. Bueno, Arbolito los va a espiar siempre desde lejos y una vez que se adelanta el coronel Rauch y toma una abandonada, rapidísimo, Arbolito, que Arbolito le va a bolear el caballo, cae el orgulloso coronel europeo y Arbolito le va a cortar la cabeza. Qué salvaje, ¿no? Cómo se puede cortar la cabeza a un oficial europeo contratado por el presidente de la nación. Bueno, así podíamos realmente redatar, estar semanas enteras redatando el exterminio de los pueblos reglinarios. Hicimos los argentinos, no ya los españoles. Justamente, el diario de la nación ha publicado hace muy pocos días una hoja entera con un dibujo grande de Roca con historiadores argentinos. Y, por ejemplo, Racedo, un escritor, dice que Roca fue el mejor presidente que hemos tenido los argentinos. Bueno, justamente hoy, en la contratapa de Página 12, debe ser respondido a la nación y a esos dos historiadores con pruebas que están todos en el archivo general de la nación. El primero de diciembre, el primero de noviembre de 1878, en plena campaña del desierto, así denominada por Roca. El diario de la nación, este que ahora ha alabado, que acaba de alabar tanto a Roca con esos artículos inmensos, hablando de las propiedades de Roca. El mismo diario de la nación, el 17 de noviembre de 1878, publica en primera página, bajo el título de impunidad, este artículo textual. El regimiento 3 de línea ha fusilado, encerrados en un corral, a 60 indios prisioneros, hecho bárbaro y cobarde que avergüenza a la civilización, y hace más salvajes que a los indios a las fuerzas que hacen la guerra de tal modo, sin respetar las leyes de humanidad ni las leyes que rigen el acto de guerra. Esa hecatombe de prisioneros desarmados, que realmente ha tenido lugar, deshonra al ejército argentino cuando no se protesta del atentado. Muestra una crueldad refinada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos que matan por gusto de matar o por presentarse un espectáculo de un montón de cadáveres. El diario de la nación, año 1878. Bueno, hay que leer la última página de Alabanza a Roca que hizo el diario de la nación en los pasados días. Lo que nunca se nos enseñó es que el presidente de Avellaneda, que en aquel tiempo era el presidente, y se es culpable de todo porque él es el que le ordena a Roca hacer la campaña en el desierto. Ustedes saben que antes esto se debió a un pedido de la sociedad rural argentina, cuyo presidente era el señor Martínez de Hoz. Luis Abuelo, y el que fue ministro de la dictadura de la desaparición de personas. Bueno, está en parte, está en parte de la sociedad rural argentina, donde le pide, por favor, a Presidenta Avellaneda, liberar a todo el territorio ocupado por los salvajes, por los bárbaros, y entregárselo a los estanceros para que realmente hagan producir esa tierra. Más todavía, le promete, ayuda la sociedad rural a dejar a este argentino con dinero para que cumpla esa misión. Bueno, y a Avellaneda, Presidenta Avellaneda, le encarga a su ministro de guerra, al Sina. Y él dice, tiene un estudio muy bien hecho, que dice, no se les puede enseñar a los indios argentinos el sentido de la propiedad. No tienen sentido de la propiedad. Ellos ven una vaca, para ellos es un producto de la naturaleza, y toman de la naturaleza lo necesario para vivir. Pero no se les puede meter en la cabeza que esa vaca pertenece al señor Martínez de Hoz, o al señor Dugan, o al señor Espeleta, por ejemplo. Entonces, recomiendo, señor Presidente, que se haga una zanja, que va a ser llamada la zanja de la Sina, a todo lo ancho del país. De tres metros de ancho por cinco de profundidad. Porque vienen los indios y pasan, porque son muy buenos jinetes, pegan el salto, pasan la zanja. Pero cuando quieren llevarse la vaca, la vaca tiene el trango corto, no puede saltar, y si la empujan se va a caer adentro de la zanja. Y así los indios van a aprender a no llevarse más ninguna vaca, y a aprender también el concepto de propiedad particular. Y comienza a hacerse la zanja de la Sina. Algo increíble. Si ustedes ven, van por la zona de Tandil, hay todavía resto de la zanja de la Sina. Ya bastante tapada por la tierra. Se hacen 600 kilómetros. Pero la desgracia de los perros originales, la Sina se muere. Y Roca vuelve de la guerra del Paraguay. Y hoy ya le dan carga a Roca, que le ha llegado a hacer que eran con 33 años. Y Roca está todo en el artigo de la generación. Dice, no, es un disparate. Qué zanja, ni zanja. Hay que invitar a Estados Unidos, que inventaron el Remington de 10 tiros seguidos, continuados, y con eso se eliminaron a los siubs y a los pies de Roca. Señor Presidente, le pido por favor que importe 10.000 Remington. Con 10.000 Remington terminamos para siempre con los salvajes y los barros. Y a Villanera compran los remingos. Y se va a hacer la campaña del terciario. No fue un verdadero crimen. Lo que nunca se nos enseñó es que el presidente de Villanera y Roca reimplantaron la esclavitud de la Argentina. y había sido eliminada ya en 1803. Hay que leer esos documentos de la Asamblea de año 13. En el mismo tono que los del 25 de mayo de 1810. Qué sentido de la libertad y de la igualdad que tenían nuestros procesos, los primeros. Y ahora se iba a hacer eso por pedido de la Sociedad Rural Argentina. Firmado por el señor Martínez Quiroz. Y se van a asomar, se va a reimplantar como digo, la esclavitud. Lo dicen los diarios de la época. Ustedes pueden pedir en el archivo general de la nación los diarios de la época. 1878, 1879. Los avisos oficiales. Firmados por Roca y Avellaneda. Hoy entrega de indios. A todas familias que nos requieras se les entregarán. Voy a leer justamente lo que dice el diario es textual. El diario El Nacional de Buenos Aires. En fe edición del 31 de diciembre de 1878. En los demás diarios también se pueden leer esos avisos. Bueno, esta es una crónica. Llegan los indios. Sí, primero voy a decir los avisos oficiales. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta, una china, en ese término de efectivo hacia la mujer india, y un chinito como mandadero. Se reinventó también la esclavitud de los niños. Eso lo hicimos los argentinos. Lo hizo Roca. Le voy a leer una crónica de los periodistas que asisten a la entrega de indios en las plazas. Esto lo hace el diario El Nacional. Pero todos los diarios traen también esta entrega de indios. El diario El Nacional de Buenos Aires es en su edición del 31 de diciembre de 1878. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto, no cesan. Así que los salvajes, los barros, habían llorado. Se les quita a las madres indias a sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que, hincadas por los brazos del cielo, dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros hombres indios miran reaccionadamente al suelo, mientras que las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas. Entonces, algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Los avances de la civilización. La esclavitud. Bueno, esto podría durar horas y horas y horas leyendo todos estos documentos. Ningún historiador puede ignorarlo. Están ahí los documentos vivos. Y como digo, lo hicieron los argentinos en 1878. ¿Quién es el que tenemos el monumento mostrante en la capital federal? Julio Argentino Ruta. El más cercano al cabildo que nos trajo la ley. Y está montado en un caballo, pero sabemos por las partes de los oficiales de los oficiales que Roca nunca anduvo a caballo. Hizo toda la campanera en el desierto en Carrosa, acompañada por un sacerdote. Y eso está en las crónicas de los diarios. En el monumento más grande que tenemos no es a San Martín. A San Martín lo mandamos a retiro allá tapado por la torre de los ingleses. A Roca lo tenemos en ese lugar. A 90 metros del cabildo y mirando directamente a la casa de Goyardo convenciendo ojo yo estoy aquí. Tenemos mucho que luchar siempre con la verdad histórica. Siempre comprobando lo que decimos. No se puede mentir en la historia. Pero no se puede. Hay, por ejemplo, ciudades de la provincia de Buenos Aires, ciudades de la Pampa que tienen los nombres de los oficiales de Roca que hicieron el chequenocidio. Se borraban los nombres hermosos nombres de los pueblos originarios para poner los nombres de los oficiales que actúan en la campaña del desierto. Tenemos que enseñar la historia de acuerdo a la ética y de acuerdo al respeto de la vida. Respeto de la igualdad de todos los que vivimos en esa tierra. Cantamos nuestro himno nacional. Ved en trono a la noble igualdad. libertad, 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 libertad. El espíritu era el espíritu de la mano increíble. Bueno, no lo canso más que ya se ha hecho esta pequeña introducción. aplausos acá, la tabla. de la vida. Aplausos y a la vida.